Muy buenos días, yo soy Diana Guamaní y les presentaré una nueva edición de Contraloría TV. En nuestro programa de hoy daremos a conocer una nueva directiva que regula las obras por administración directa. Más adelante tenemos un informe con todo el detalle. Ahora veamos una entrevista sobre la atención que brinda el Ministerio de la Mujer a personas víctimas de la violencia. Adelante con el programa. Un reciente informe de control evidencia riesgos en el Centro de Emergencia Mujer que se ubica en la Comisaría de Chorrillos y que atiende a personas afectadas por la violencia. Para darnos los detalles se encuentra con nosotros Verónica Rocío Dávila, jefa del órgano de control institucional de la Contraloría en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Cómo está doctora Dávila? Bienvenida a Contraloría TV. Buenos días Diana, muchas gracias por la invitación. Coméntenos en primer lugar, ¿qué son estos centros de emergencia y en qué ha consistido la verificación de la Contraloría? Los CEM, Centro de Emergencia Mujer, son servicios especializados, interdisciplinarios y gratuitos que se dedican a brindar servicios de protección, recuperación y acceso a la justicia, a las mujeres, a las personas víctimas de violencia familiar y sexual. Los centros de emergencia mujeres están a nivel de todo el país, en todas las provincias del país y son en total 433. Y en ese contexto, ¿qué riesgos ha identificado la Contraloría en atención a la víctima? Porque hablamos de incumplimiento de informes sociales y de psicológicos. La Contraloría, dentro de su rol fiscalizador que tiene a través del órgano de control institucional del Ministerio de la Mujer, venimos efectuando varios servicios de control concurrente. Uno de ellos estamos haciendo al Centro de Emergencia Mujer Comisaría de Chorrillos. Para este caso, por ejemplo, hemos advertido dos situaciones que deben ser corregidas por la entidad porque dos situaciones de 20 casos revisados, seis no tienen informes psicológicos y o los informes sociales. Informes muy importantes que sirven para ver el grado de riesgo en que está la persona y el grado de vulnerabilidad. En base a ello, se toman las acciones para su protección frente a estos hechos de violencia y posteriormente evitar, ¿no? Lo que más queremos evitar, cualquier presunto hecho de feminicidio. Es decir, una víctima acude a estos centros de emergencia, no le registran sus datos, su nombre, con quién vive, quién supuestamente le agredió. En la primera situación estamos revelando que no hay los informes sociales o los informes psicológicos. No está, no se ha hecho. El segundo riesgo que hemos advertido acá es que efectivamente en las fichas, ¿no? De cada, de cada persona usuaria no están completas, faltan datos, entonces no se puede hacer el seguimiento. Y si no hay esos datos, no van a ser objeto de seguimiento por parte del mismo SEM y posteriormente también de la unidad de servicio territorial que se hacen las supervisiones a estos SEM. Y por ende, esas personas que son víctimas de violencia no van a tener el servicio que ofrece el Estado a través de estos SEM, que es su protección, su recuperación o también el apoyo legal que pueden tener, ¿no? ¿No cuenta con psicólogos? Efectivamente sí cuenta. Cuenta con un equipo multidisciplinario que está conformado por un psicólogo, un trabajador social y un abogado. Cada equipo está formado por esos profesionales, ¿no? Que tienen que apoyar a las víctimas. Y de acuerdo a lo que ustedes han podido observar, estos psicólogos no están cumpliendo su trabajo, no están elaborando estos informes. ¿A qué se debe este incumplimiento? Justamente nosotros hemos pedido información sobre la no emisión de estos informes, nos han comentado que por falta de capacidad operativa o simplemente en el otro caso, en el tema del informe psicológico nos han contestado, ni siquiera nos han contestado sobre ese aspecto, ¿no? Solamente han señalado que sí van a tomar acción. ¿No hay informe acerca de las visitas que hace el personal del Ministerio de la Mujer en las viviendas? No están registrados. Entonces, si no hay datos acá, es posible que estos no sean pasibles de seguimiento. Por ende, esa persona que ha ido a denunciar o que se ha presentado al SEM no está obteniendo ese servicio gratuito que debe brindar el SEM, o sea, el Estado a través del SEM. ¿Qué sustentan estos informes de los Centros de Emergencia de Mujer a favor de las víctimas? Esa información recibe para sustentar su estado de vulnerabilidad, su estado de riesgo que puede tener. A lo mejor es una persona que está en riesgo severo o en riesgo moderado. Depende de eso van a tomar las acciones. Por ejemplo, si es una persona que está en riesgo severo y su agresor es recurrente y no nos enteramos ahí, es muy probable que pueda ser una víctima de feminicidio en el futuro. Y eso es lo que debemos evitar. Ellos tienen que sentir que el Estado le está apoyando, está brindando el servicio para lo que están constituidos estos Centros de Emergencia de Mujer. Dígame, ¿y cuántos casos de víctimas de violencia se presentan anualmente, al menos en este centro de emergencia? De acuerdo a las estadísticas que tenemos nosotros, en el año 2023 a nivel general, a nivel de los 433 CEM que hay, son más de 142 mil casos que se han atendido. De esos 142 mil casos, lamentablemente, por una u otra cosa, porque no solamente depende del Centro de Emergencia de Mujer, sino es un trabajo compartido también o coordinado también con la Fiscalía, con el Poder Judicial, ¿no? Ha habido, lamentablemente, 76 casos de feminicidio. Para este año, a nivel general, ya van en atención como más de 45 mil casos. De ellos ya hay como 66 feminicidios en este año. Entonces, se tiene que reforzar este servicio que se brinda, no solo en el C de Chorrillos, sino en los CENs a nivel nacional, para evitar efectivamente que haya más víctimas. Y no solamente de feminicidios, sino de la violencia propia contra la mujer, contra los miembros de la familia, ¿no? Y ante estas deficiencias y limitaciones, ¿qué les ha respondido al Ministerio de la Mujer? ¿Es la entidad directa que tiene que administrar estos centros de emergencia? Nos ha mandado información que sustenta que, por ejemplo, se están haciendo asistencias técnicas a todo el equipo multidisciplinario que existe en el C de Chorrillos, para que mejoren su trabajo. Pero eso es un inicio, ¿no? Muy bien, doctora Dávila, muchas gracias por acompañarnos hoy en Contraloría TV. Gracias. Quédense con nosotros, regresamos después de una pausa. Aprende cómo registrar paso a paso la Aveduría Escolar Programa de Mantenimiento en las Instituciones Educativas 2024. Paso 1. Verifica si tu colegio es beneficiario del Programa de Mantenimiento para el año 2024, ingresando a controlsocial.contraloría.gov.p slash auditoresjuveniles. Paso 2. Participa en la Aveduría Escolar según corresponda. Si eres estudiante, haz clic en el botón Aveduría Escolar Estudiante. Si eres director, docente, personal administrativo o padre de familia, también puedes participar seleccionando la opción Aveduría Escolar Adultos. Y selecciona tu cargo u ocupación. Paso 3. Si eres estudiante peruano o extranjero, no olvides tener a la mano el documento de identidad. Si eres director, docente, personal administrativo o padre de familia, ingresa el número de tu documento de identidad. Luego, completa el código de seguridad y dale clic en Buscar. Paso 4. Ahora ingresa tus datos. Paso 5. Luego, completa los datos de tu colegio y selecciona la Aveduría Programa de Mantenimiento en las Instituciones Educativas 2024. Paso 6. Lee atentamente y completa todas las preguntas. Si eres estudiante, hazlo con la ayuda de tu mamá, papá o docente. Paso 7. Lee y acepta la declaración de participación en la Aveduría Escolar. Y finalmente, dale clic en Enviar. No te olvides de descargar y guardar tu constancia de participación. Ya somos más de un millón de auditores juveniles. ¡Únete a nosotros! A continuación, nuestro informe especial sobre una nueva directiva que regula las obras por administración directa. Las obras por administración directa son las que están a cargo de las entidades públicas y se desarrollan utilizando sus propios recursos presupuestales, capacidad técnica, administrativa, infraestructura, equipos o maquinarias. Para hacer su ejecución más efectiva, célebre y transparente, entró en vigencia desde el 1 de junio una nueva regulación. Esta nueva norma procurará las mejores condiciones de calidad, costo-oportunidad y en el marco de un adecuado control por parte de la Contraloría General. Asimismo, disminuirá el riesgo de paralizaciones. Recordemos que existen más de 1.270 obras paralizadas bajo esta modalidad de contratación. La Directiva 017-2023-SG, que regula la ejecución de obras públicas por administración directa, será de obligatoria atención para todos los pliegos del Gobierno Nacional, Regional y Local, así como todas las entidades de tratamiento empresarial o empresas públicas bajo el ámbito del FONAFE y del Sistema Nacional de Control. Con esta nueva norma se deberán emitir disposiciones a fin de que las entidades cautelen la provisión necesaria de bienes, servicios y personal previo al inicio y ejecución física. Respecto a la calidad, se requerirá que la obra cuente con un expediente técnico adecuado, ya que ahora serán revisados rigurosamente antes de proceder a la ejecución e inversión de los recursos públicos por esta modalidad de contratación. Para mayor transparencia, se implementará el uso del cuaderno de obra digital, el cual deberá registrar información como ingresos, egresos, bienes, servicios que se emplea y los avances de la obra, entre otros. Otros beneficios del nuevo marco normativo están relacionados con los requisitos para el perfil del personal clave, que son los especialistas en la construcción de las obras. Con todo ello se apertura la participación y vigilancia ciudadana. Ahora veamos nuestro resumen de noticias con las principales acciones de control en el país. Notificamos a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC, sobre el inicio de un servicio relacionado a la recopilación de información por la falla en el suministro eléctrico del sistema de luces de borde de pista 16L del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Hemos designado a un equipo de profesionales del órgano de control institucional OSI de la Contraloría en CORPAC. Esto debido a fallas que ocasionaron la suspensión, cancelación y retraso de vuelos de diferentes aerolíneas en el país, en perjuicio de miles de pasajeros. Alertamos al proyecto especial legado, entidad abscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, la demora en culminar dos obras que son claves para la realización de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024. Se trata de la residencia y el comedor universitario Villa Bolivariana, que se construirá en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en la región Ayacucho, por más de 42 millones de soles. De acuerdo a nuestros informes de control concurrente, recién estarían listas luego de haberse iniciado los Juegos, conllevando al incumplimiento de los compromisos del Estado peruano de albergar a los atletas participantes. Identificamos que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión, en la región Pasco, contrataron a un proveedor que se encontraba impedido de contratar con el Estado. De acuerdo a nuestro informe de control específico, el municipio contrató en el año 2022 al cuñado del alcalde de dicha provincia para efectuar labores de asesoría externa. Cabe mencionar que el burgomaestre renunció al cargo en abril del 2022, tiempo en el cual este funcionario ejerció el cargo de manera indebida. La normativa establece que los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los alcaldes están impedidos para contratar con el Estado en el ámbito de competencia territorial. El Contralor Nelson Schacht informó que entre los años 2017 y 2023 se detectó un perjuicio económico de 93 millones de soles en el Ministerio de Educación. Fue durante su presentación ante la Comisión Especial Investigadora del Congreso de la República, encargada del monitoreo, fiscalización y control del Ministerio de Educación. Además, identificamos a 724 funcionarios con presunta responsabilidad penal, civil y o administrativa. De los 809 procesos tramitados a nivel de la entidad, solo 32 funcionarios recibieron sanción firme, mientras que 333 se encuentran en proceso y 112 prescribieron. El problema es que hay mucha impunidad. La Contraloría hace su trabajo, pero no hay interés por sancionar, advirtió el Contralor. Ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Contraloría TV. Y recuerde ver nuestro programa Puntos de Vista, con el análisis y reflexión del Contralor Nelson Schacht sobre temas relacionados a la lucha contra la corrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!